Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola de nuevo, pues nada, como el primer jueves de cada mes toca vídeo en este canal, en el de alimentación y salud entonces hoy voy a hacer un vídeo sobre qué como como habéis visto en el título, de lunes a viernes, es decir, qué como entre semana recetas fáciles, sencillas, rápidas y sobre todo saludables para esos días que, bueno, pues eso, los días entre semana que estamos trabajando, que estamos estudiando, que tenemos mil cosas que hacer y nada, pues eso, os quiero enseñar alguna de mis recetitas fáciles y rápidas para que las podáis aplicar los días de entre semana mostraros eso, un menú de entre semana para que podáis aplicarlo cuando tenéis más prisa o cuando tenéis más cosas que hacer y que a la vez, además de poderlo hacer rápido y fácil que sea, pues eso, sencillo y también lo más importante es que sea saludable, sano para nosotros y nos aporte los suficientes nutrientes, proteínas, carbohidratos, fibra, etc. que necesita nuestro cuerpo y así poder afrontar toda esta semana con fuerza y energía así que nada, ¡dentro vídeo! he hecho un poquito de alubia blanca con un poquito de tomate, un poquito de aguacate pimiento rojo, pimiento verde y zanahoria simplemente, ya está podéis comprarlo por separado o también venden los botecitos estos que te venden ya con la alubia y el pimiento y la zanahoria también los venden y es aún más rápido y más fácil ¿vale? o sea, yo lo he hecho así y ahora yo, lo que voy a hacer es añadirle unas hojitas ¿veis? con esto que venden en Mercadona de brotes tierno maxi que vienen, pues bueno, una variedad, ¿no? espinaca, rúcula, un poco de todo y le añadiré unos brotes aquí en la ensaladita súper rico, fácil, saludable y nada, es que en 10 minutitos lo tenéis hecho esto nada, se mete en la nevera y lo podéis aliñar como queráis yo normalmente le pongo aceite, vinagre, un poquito de sal y alguna especie, igual a veces pimienta o perejil y listo mirad qué pinta pues mirad, esta es la cena súper rápida y sencilla o sea, es muy muy fácil de hacer y súper saludable ¿vale? para que la gente vea que realmente el cenar, comer, bueno, alimentarte bien es sencillo, práctico y súper fácil de hacer o sea, no te tienes por qué complicar mirad, esto es, nada, hacer una, así como unas torres ¿veis? capita capita de nada berenjena, calabacín tomate pimiento verde y pimiento rojo nada más, no lleva nada más pones una capita de cada lo cortas todo así a rodajitas y ya está, una encima de otra simplemente luego le pones un poquitito de aceite un poquito de perejil o bueno, lo aliñáis como vosotros queráis lo que más os guste con diferentes especias un poquito de pimienta también y listo, al horno directo nada más a veces también le solemos poner un poquito de queso gratinado por encima pero lo hemos hecho así bueno, y este es el resultado del pescadito nada, es que es al horno súper sencillo ya os digo, es que para entre semana y cuando trabajamos y demás cosas sencillas, rápidas y saludables nada, pescadito al horno con un poquito de aceite un poquito de cebolla en polvo ajo en polvo y perejil y listo mirad, este es mi almuerzo vale utilizo este pan es pan de trigo sarraceno que no es trigo es un pseudo cereal así que no lleva gluten y yo lo que hago es que congelo el pan compro unos packs unas bolsas que que vienen que son como así como pan de enrebanadas de pan de payés y lo meto en el congelador y voy sacando cada día para mi almuerzo del trabajo entonces mirad, hoy me he hecho aquí le falta un trocito se ha roto me he hecho un poquito de de queso de cabra un poquito de unas rodajitas de tomate y esto de aquí son nada, brotes de espinaca y rucula vale y nada, un poquito de aceitito y listo y este será mi almuerzo me llevaré un plátano y posiblemente pues me pida un café o algo así pues mirad para comer tenemos voy a hacer un solomillo vale este lo venden en Mercadona pone solomillo marinado ya está marinado vale y bueno lo compro muy de vez en cuando la verdad porque la carne la verdad es que me gusta comprarla si puedo ecológica mejor pero de vez en cuando sí que sí que lo he comprado y sale muy bueno entonces el solomillo voy a hacer solomillo a la naranja es súper sencillo lo primero de todo que hago es marcar el solomillo después de marcar el solomillo estoy sofriendo aquí un poquito de cebolla y ajo y añadiré ahora la naranja que os enseño cómo lo hago mirad lo que he hecho yo ha sido pelar las las naranjas les he quitado la piel y ahora las pasaré por la mini primer para que para hacer como para hacer las líquidas también si tenéis exprimidora de zumo podéis hacerlo también directamente pero bueno yo lo hago así porque voy más rápida y me gusta más pues mirad después de triturar la naranja ahora lo que estoy haciendo he puesto donde el sofrito de la cebolla y el ajo he puesto el solomillo otra vez en la sartén y voy a añadir la naranja triturada pero colada vale o sea lo he hecho aquí el juguito pero colada entonces la polpa esta pues la podéis guardar para echaros en yogures en lo que queráis o comerla así tal cual y después una vez he echado el jugo aquí de la naranja lo taparé unos 30 minutitos o así vale una vez lo he dejado tapado 30 minutos lo que he hecho es mirar si está hecho porque este solomillo es bastante grueso y si está está suficientemente hecho pero está tierno se ve como que está hecho pero está tiernito está está jugosito y entonces lo he dejado aquí en la salsión he cogido toda la la salsita que estaba haciéndose de la naranja la he vuelto a poner en 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 el bote para para triturarla y le he pasado la mini pimen otra vez para hacer la salsa vale entonces queda pues eso una salsita esta vez me ha salido un poquito líquida normalmente tiene que quedar un poquito más espesa pero bueno es que esta naranja tenía mucho líquido vale mucho jugo entonces esto una vez ya lo hemos pasado que era pues eso el juguito de la naranja con la cebolla y el ajo lo volvemos a echar en la sartén lo volvemos a echar así otra vez en la sartén que se haga un poquitito más y ya está estaría listo entonces luego pues nada lo podéis presentar como queráis yo ahora os enseñaré como lo hago he sacado las patatitas del horno y esto pues lo utilizaremos para acompañar el solomillo nada las he cortado así como en patatas fritas le he echado aceite perejil y un poquito de cebollita ¿veis? se ven por ahí algunos trocitos y mirad este es el resultado ¿veis? yo lo he cortado así en medallones le he echado la salsita por encima y aquí tenemos las patatas para acompañar listo mirad para la cena de hoy martes he hecho una tortillita de calabacín y cebolla ¿vale? bueno no os he grabado el proceso porque bueno una tortilla encuentro que es muy sencillo yo creo que todo el mundo sabe hacer una tortilla y nada eso os lo enseño se me ha torrado un poquillo por aquí pero bueno nos gusta así así que eso la tortillita con calabacín y cebolla y bueno para acompañar la tortilla voy a hacer una ensaladita con tomate pepino aguacate y los brotes estos de lechuga de mercadona que vienen una variedad de brotes y nada sencillito cebolleta le echaría porque a mi me gusta pero a Dani no le gusta entonces pues nada luego la alinearemos con un poquito de aceite sal y vinagre y alguna especia así igual perejil o alguna que nos guste y lista ahora os enseño el resultado y bien para la comida del miércoles voy a hacer un estofadito de patata y costillita ¿vale? normalmente suelo hacerlo veis aquí tengo la costilla que se está descongelando normalmente suelo hacerlo con tacos de ternera pero bueno tenía costilla congelada y he dicho va venga entonces estoy sofriendo la cebollita ahora echaré un ajito después añadiré pues pimiento rojo y pimiento verde normalmente le echo zanahoria también pero ahora no tengo así que añadiré esto voy a cortarlo y ahora os enseño como veis ya he añadido el pimiento rojo el pimiento verde había puesto la cebollita a pochar y el ajito entonces ahora lo dejo así un ratito que se haga unos 10 minutitos y después añadiré lo voy a especiar un poquito a mi manera pues bien esto ya lleva unos 10 minutitos o así que ya está bastante pochadito entonces ahora voy a añadir las especias que como veis yo soy fan de las especias ya lo sabéis y mirad le voy a echar yo le he echado cebolla y ajo como os he comentado pero me gusta echarle un poquito más en polvo para darle un pelín más de sabor un poquito más de ajo y cebolla en polvo un poquito de pimienta negra un poquitín de comino que para hacerlo más digestivo y para darle ese toquecito y hacerlo un poco más digestivo pues comino un pelín eso va a gustos pimentón dulce y después le echarle un poquito de perejil y tomillo y romero le echo un poquito de vino tinto nada un chorretón de vino tinto no es un vino bueno es un vino bastante baratito pero bueno para darle un toquecito de sabor nada un chorretito de nada y después añadiré las patatas lo mezclaré un poquito para que cojan sabor echarle la hojita de laurel y añadiré la costilla que normalmente la suelo marcar antes y hoy se me ha olvidado pero bueno no pasa nada añadiré entonces la costilla y pondré un poquito de agua a hervir ya tengo todo en la olla el vino acordaros que tenéis que dejar evaporarlo unos 5 minutitos y como veis en todas mis recitas no pongo sal pero es por el tema de Araya de mi hija porque como aún no come sal lo hago todo soso lo hago todo sin sal y luego nosotros nos añadimos la sal aparte pero vosotros añadid la sal que queráis cuanta menos mejor pero bueno que lo sepáis por eso voy a añadirle agüita un truco que tengo para que la ternera los tacos de ternera o la costilla en este caso quede tiernecita es echarle una tapa un corcho un corcho de vino ¿vale? echarlo ahí mientras hierve no sé si funciona o no no sé si es un mito o no pero a mí la verdad es que me funciona no sé es un truquito para daros y nada esto lo taparé y bueno en unos 20-30 minutos está bueno deciros que como veis hay muchas recetas que lo que suelo hacer ahora que viene otoño bueno que estamos en otoño y bueno viene el frío o bueno ya no hace tanto calor como hace un mes o dos ¿no? sí que nos apetecen pues cositas más calentitas ¿no? más de cuchara ¿no? de pues eso potajitos sopitas sí que es verdad que yo en verano igual también como ¿eh? o sea no me importa incluso en invierno también pues me hago alguna ensalada fría de vez en cuando pero es verdad que apetece más como plato más pues eso ¿no? más estofaditos más plato caliente entonces pues como veréis son cositas más eso más de otoño-invierno pero bueno hay un poco de todo por ejemplo la comida del miércoles como veis es un guiso ¿no? un estofadito de costilla y patatita ¿no? con verduras entonces pues eso por ejemplo es un ejemplo ¿no? y ¿qué más? también comentaros que bueno como ya sabéis tengo una hija ¿no? Araya de 11 meses ella desde los 6 meses que empezó la alimentación complementaria bueno quisimos hacer el método Baby Lead Winning que es la introducción de trozos desde los 6 meses y bueno esto lo explico para quien no me conozca y no haya pasado aún por el canal para que eso que lo tengan en cuenta y que lo sepa entonces pues nada lo que comemos nosotros come ella es así menos alguna cosita exceptuando pues eso mariscos verduras de hoja verde y demás que hasta el año no pueden comer no es recomendable ¿no? entre otras cosas pero todo lo demás todo lo que comemos nosotros come ella ¿vale? para que lo sepáis por eso no hago ningún menú aparte no sé que igual algún día puntual la haga algo así por eso porque no puede comerlo pero intento que coma lo mismo que nosotros y come con nosotros en el momento en que con nosotros comemos ella come con nosotros que eso también favorece pues eso la buena relación con la comida y que vea que es eso que cuando toca comer pues comemos todos y es una es un momento agradable es un momento para compartir es un momento pues de pasarlo de estar a gusto ¿no? y crear una buena relación con la comida nada era un apunte que quería aportaros a este vídeo para informaros un poquito del tema aquí tengo ya hirviendo la cenita de hoy miércoles voy a hacer un puré de batata puerro una patata echado nada más y ahora voy a introducir el brócoli congelado ¿vale? que lo compro así porque así no se me pone malo si quiero utilizarlo para varias veces pues voy cogiendo ramilletes y lo utilizo y además la verdura congelada es súper buena opción porque mantiene todos los nutrientes entonces ahora ya que está hirviendo echaré el brócoli algunos ramilletes y nada esto luego lo trituraré y será un puré que es la cena de esta noche más lo que haremos es como hoy no tenemos mucho tiempo mirad os enseño tengo aquí algunas latitas tipo pues sacaremos caballa salmón al natural ¿veis? mirad tengo de este tipo así mirad aquí todo mi armario de caballa del sur por ejemplo el aceite de oliva que baja en sal bajo contenido en sal luego tengo por aquí también un poquito de salmón al natural también pues bueno sacaremos algunas cosillas así para picar igual pues con algunas tostaditas así integrales o estas de de sésamo para acompañar con el puré ya que hoy no nos hoy vamos un poquito tarde y bueno no tenemos nada más así tenemos que comprar pescado y demás entonces pues haremos eso mirad ya ha pasado el puré ¿vale? y nada esto que veis aquí es que le he echado un pelín nada muy poquito porque también como come la niña un pelín de pimienta y un pelín de comino que es que ahora los purés me dio por echarles un poquito de esto de pimienta y comino como no le echamos sal que luego nosotros aparte nos echamos sal pero le da un sabor súper rico a nosotros nos encanta y nada ahora lo mezclaré un poquito más y ya está aquí tenemos el puré de verduritas algo súper rico sencillo y de toda la vida vamos no tiene ninguna complicación y la comida de jueves pues mirad estoy cortando unas patatitas así tipo chips para hacerlas al horno las especiaré con un poquito de sal pimentón rojo un poquito de pimienta y a veces le echo también un poquito de cúrcuma a veces hoy no le echaré y aceitito y que más mirad aquí están y también unas verduritas al horno calabacín de todo esto come la niña intentamos normalmente lo hacemos sin sal entonces si le echamos es nada un pellizquito así pero ni eso a veces entonces pues nada unas verduritas al horno calabacín pimiento berenjena cebollita todo esto al horno y pescado aquí tengo las patatitas veis como las he hecho así como tipo patata frita por el horno y al final solamente le he echado aceitito y perejil vale hay veces que lo cambio hay veces que me gustan más sencillitas y hay veces pues nada le echo cebolla en polvo ajo en polvo pimientón rojo pero bueno esta vez las he dejado así ahora voy a cortar las verduritas y lista la bandeja bueno mirad que pedazo de bandeja me ha salido por ahí abajo están las patatas que os he enseñado antes y aquí hay un montón de bueno de verduritas he echado eso la berenjena el calabacín pimiento rojo pimiento verde y cebolleta y aquí tenemos todo y luego lo he aliñado con aceite de oliva virgen extra perejil tomillo y romero y nada esto directito al horno con calor arriba y abajo ahí y a 180 para la cena de jueves voy a hacer judías al vapor y las vamos a hacer en salsa de tomate a la albahaca que es súper sencillo fácil y ya os digo es que está buenísimo y es para cambiar un poquito no hacer la típica judía al vapor y ya está vale entonces pues eso estoy haciendo aquí al vapor unas judías como veis son de las congeladas vale que tenía en el congelador normalmente compro frescas pero ya no me quedaban y he utilizado estas que ya os digo la verdura congelada es súper buena opción y nada las estoy haciendo al vapor vale y la salsa de tomate es muy fácil de hacer yo utilizo tomate pelado troceado vale de hacendado también que no lleva azúcar y esto lo pondremos en una ollita con cebolla y ajo en polvo y un poquito de albahaca simplemente podéis echar un pelín de pimienta también y nada lo dejamos hacer un poquito para luego incorporarle las judías y simplemente es así también lo podéis hacer en vez de esto es la forma más rápida por si tenéis prisa ya os digo yo lo hago así porque entre semana tengo prisa y se me juntan comidas cenas desayunos meriendas de la niña entonces es la manera de hacerlo rápido y también saludable vale pero alguna vez también lo he hecho cogiendo tomate esperad un segundo así mejor y me veis pues eso alguna vez lo he hecho cuando no tengo tanta prisa pues he cogido los tomates naturales los he pelado los he troceado y los he echado en la sartén y además bueno primero de todo he cortado la cebollita he cortado el ajo y lo he echado a sofreír vale a pochar entonces una vez pochados pues he echado el tomate natural pelado y troceado y lo he cocinado pero bueno de la forma más rápida y si tenéis prisa es esta vale y queda igual de bueno mirad veis aquí he puesto el tomate echamos un poquito de cebolla en polvo un poquito de cebolla un poquito de ajo y un poquito de albahaca la verdad es que a la albahaca le da un sabor súper rico y a la pasta también y mirad veis así todas las especias y lo vamos a mezclar veis lo mezclamos bien con el tomatito así que haga chup chup un ratito y cuando esté lo incorporaremos lo añadiremos a las judías y así pues eso cambiamos un poquito a la típica judía verde sencillita y le damos un poquito más de sabor y para acompañar las judías haremos salmóncito a la plancha mirad el primer paso para el guiso de pollo es nada marcar los muslitos dos o tres minutitos en el fuego nada dos o tres minutitos vuelta y vuelta y y lo retiramos mirad ahora el siguiente paso que he hecho ha sido pochar la cebolla y el ajito y ahora cortaré el pimiento y también lo lo echaré aquí a sofreír ya he añadido los pimientos a la cebollita y el ajo y ahora simplemente nada salpimentamos yo sal no le voy a echar porque esto también come Araya así que nada le echaré ahora un poquito de pimienta negra un poquitín para darle un pelín de sabor y también le voy a añadir un poquito de tomillo vale nada lo mezclamos un poquito y dejamos que se sofría pues nada unos diez minutillos o así vale pues bien cuando ya está pochadito los diez minutitos añadimos un poquito de tomate triturado o este panchado y también añadiremos el vino blanco y nada lo cocinaremos todo pues unos cinco minutitos más cinco diez minutitos que se va por el vino nada un chorretito un chorretito de vino y nada es unos cinco diez minutitos más hasta que se evapore todo bien una vez ya se ha evaporado el vino y se ha hecho un poquito así el tomate y todo uy se puede echamos así el caldito de pollo eso si no lo tenéis pues podéis echar agua igual así preservaré un poquito por si evapora pues luego poderle echar un poquito más y si no pues se guarda entonces veis echamos aquí el caldito y añadiremos el pollo los muslitos de pollo aquí los tengo aquí reservados y los añadiremos aquí al guiso veis ya está los he añadido así los cinco minutitos esta sartén la verdad es que me va un poco justilla pero bueno no tengo otra así que tengo que comprar y nada esto lo dejamos unos cuarenta y cinco minutillos así cocinando ahora cuando hierva subimos un poquito el fuego y a la que hierva lo volvemos a bajar así a temperatura bueno a fuego un fuego mínimo así que va haciendo chup chup poco a poco cuarenta y cinco minutitos mirad ya han pasado cuarenta y cinco minutos hablo un pelín flojo porque la niña está durmiendo espero que me escuchéis bien ya han pasado cuarenta y cinco minutitos como veis ya ha reducido bastante el caldo y ahora añadiré por último las patatitas aquí al guiso y las dejaré unos treinta minutitos bueno esta es la cena del viernes y he hecho nada una masita de estas que ya vienen hechas de mercadona de semillas que bueno a ver tampoco es de lo más sano pero para hacerlo puntualmente está bien y nada le he puesto una base de tomate le he puesto pimiento verde cebolla rodajas de tomate queso rallado y orégano y no sé si lleva ah y atún pasa que no se ve está por ahí y luego esta es otra masa que le hemos puesto más verduras y también lleva lo mismo tomate berenjena champiñón cebolla tomate calabacín un poco de todo y le hemos hecho de verduritas y esto nada esta es la cena del viernes muy muy de viernes que no se ve Gracias.